En el gimnasio Amanecer se dio inicio a la primera escuela de fútbol para jóvenes con necesidades especiales cognitivas, la cual se llevará a cabo dos días a la semana en la cancha número 2 del Estadio Germán Becker. Y es por eso que el llamado es a todos los padres que tengan niños con necesidades especiales cognitivas, es que se acerquen al Estadio Municipal los días martes y días viernes, entre las 14.30 y 15.30, donde vamos a estar desarrollando este tipo de iniciativas y la verdad es que queremos ser un ejemplo para las demás comunas para que puedan desarrollar este tipo de iniciativas y a su vez también estos niños puedan desarrollarse e integrarse a su vez en un mundo mejor. Una iniciativa que surge de una idea propuesta por el ex arquero de deportes temuco y concejal de la comuna, Marcelo León, que materializa un anhelo del ex profesional y de muchas familias de la capital de la Araucanía. He vivido momentos muy hermosos a través del fútbol, pero este va a ser un día especial que no se me va a olvidar. La verdad es que era una idea personal de formar una escuela para niños con capacidad distinta, una escuela personal, pero bueno, la verdad es que eso no pudo ser. Bueno, y se me ocurre la idea de proponerlo en el consejo hace un mes atrás y tener la venia del alcalde. Por lo tanto, hoy día está empezando esta escuela que creo es muy importante para la comuna. Una escuela única en el país, exclusiva para menores con necesidades especiales cognitivas, cuyo trabajo se ve reforzado y dedicado al desarrollo de toda su potencialidad. Dentro de lo que es la dinámica de la clase de educación física es un trabajo muy similar a las escuelas regulares. La verdad es que para mí el tema de la discapacidad intelectual no existe. Por lo tanto, se hace una clase muy similar, dándole mucho énfasis a lo que es el trabajo cognitivo, mucho color dentro de la clase, mucho número, mucha agrupación, muchas letras. Por lo tanto, trabajo 100% cognitivo y asociado a lo motor. O sea, básicamente eso. De esta forma, la ciudad de Temuco acoge y da herramientas a un mayor número de integrantes de la población para permitirles así se puedan desarrollar de la mano del deporte.